Esa es la canción del marinero que se fue por aquel puerto Se subió en aquel barco y no lo vieron nunca más Y se encanta por los siedemars tan profundo el vagabundo Se ha escapado de este mundo y no quiere regresar Dejo en tierra firme dos amores, una casa y una pena Que según me relataba, era grande como el mar Y aunque posee canción, la callo como tantos poderosos Se ha piado de estos tramposos que al fin pudieron ser más Marineros Ay, qué penas te llevaron a la mar Todos somos marineros persiguiendo el horizonte Ya no nos queda nada por probar Ya no nos queda nada por probar Yo también amógué y le dije cuando lo miré al marinero Ya probé agua salada, sabiendo que hacía mal Yo también anclé en los corales y volví otra vez herido Conversando con las olas, conversando con la paz Y aunque posee entonces, aún la callo como tantos poderosos Se ha piado de las mareas, os elegimos con mis tras Pobre marinero, se controla con su silueta por la noche Ya no es solo una estructura, solo hace largo a llorar Marinero Ay, qué penas te llevaron a la mar Todos somos marineros persiguiendo el horizonte Y ya no nos queda nada por probar Y ya no nos queda nada por probar Marinero Ay, qué penas te llevaron a la mar Todos somos marineros persiguiendo el horizonte Y ya no nos queda nada por probar Y ya no nos queda nada por probar Y ya no nos queda nada por probar